Y que pasa todo chavos, si estuviera en tu Banner Street que os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 con las noticias de la semana Un poco mierdas, pero bueno, no sé por qué, pero vale, empezamos con dos personajes que ya los he subido que son los Uris del desierto, vale 375 moneditas de estas de... 375 de hierro, vale Como evento versus seguimos teniendo el Bunny Hunt, vale, lo cual está bastante bien para hacer las medallas de Guardian y demás En Escape tenemos la Niebla como mapa destacado, la semana, la tienda de la semana hay un paquete que son 375 los dos y cada uno pues 250 Luego una nueva marca y un nuevo estandarte, lo cual está bastante bueno Como destacada tenemos a Batista como Marcus, vale, que de hecho lo ponen gratis, vale, o sea, para aquellos de la película y todo demás Luego tenemos las skins de Metal Líquido, la ejecución de Batista también, que también es gratis Y también esta ejecución que también es de Batista más o menos, que también es gratis, vale Y luego la expresión está por 840 de Gears Coins, o sea, está bastante bien En cuanto a los eSports tenemos a Albert, al Marcus, al Paduk y a los Onyx Guard Vale, aquí lo importante, operación 2, la operación 2 está a la vuelta de la esquina Estamos terminando el trailer y el vlog del próximo drop Así que esperad más información empezando este miércoles Es decir, que el miércoles ya tendremos información sobre el drop 2, vale Entonces, pues, la nueva tienda y poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Y ahora sí, dejadme un like y suscribiros para más contenido Y nos vemos en el siguiente Nada, increíble, una mierda de tienda como siempre, ¿no? Ya voy a ver el rex, ¿no?